...se tituló Paguey en el Pueblo Sin Pago, pero el señor... ...lo es eso. Paguey en el Pueblo Sin Paz, Sin Esperanza y Sin Pueblo... ...hasta que un mano a Cristo ven. El Cristo y el Santo Paz dividen por el campo... ...el árbol que me ha dedicado, me salvo. De la huella y de mi vida... ...de mis ojos al desmoron... ...grisando con mi ser, a ti también. 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 ...grisando con mi ser. ...grisando con mi ser, a ti también. ...grisando con mi ser, a ti también. ...grisando con mi ser... Gracias.